¿Qué onda amigos? Pues el video de hoy se va a tratar de que vamos a estar recolectando basura en las calles de mi ciudad y pues sin más detalle acompáñenme, espero que se diviertan mucho con este video Aquí ya llevamos los papeles del siempre sucio, vamos a dejarlo como si no fuéramos un asesino ¡Gracias! Ya sacamos los guaraches, los tenis y los zapatitos A ver, entonces, ahí vamos perfeccionando la técnica ¿Esta ya se ve el tío? Sí Me cuentan los señores, les ha pasado de todo, que inclusive les han explotado bolsas de desperdicio, bolsas de aceite, vidrios y que se han picado con jeringas, entonces para ser más conscientes con lo que tiramos o simplemente decir, ¿sabes qué? Pues aquí en esta bolsa hay vidrios, en esta bolsa van jeringas Esto es más que nada para prevenir accidentes con los señores pues ellos están cogiendo la basura que nosotros tiramos y pues ellos no tienen ni idea a veces de lo que nosotros aventamos como también ahorita pudimos ver animales muertos Entonces, pues los invitamos a que separen la basura porque también está la basura junto, hay basura que se recicla y hay otra que no pues ya están haciendo juntas y pues a veces la gente no tiene esa cultura de separar la basura desde su casa ya pues, lo que son los recolectores de basura pues no tienen el tiempo para estar separando la basura que es orgánica y la que no entonces pues sí les hago esa invitación y pues ya es la hora, y se nos olvidaron las mantecadas bueno, ni modo, vente, vamos por un poco ya es la hora de desayunar y pues vamos a desayunar con ellos pues creo que nos van a dar permiso de manejar el camión, así que vamos a ver qué onda ahí ya salimos ahí sí, sale, tantez usted, ahora, primera talón ahí, sale el paso ahí, 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 ahí ¿se va a subir en la, la, la piraza? no, vamos a seguir reclutando todo aquí si es una tarea medio complicada no es porque los camiones son estándar y por ejemplo usted cómo sabe que son tres golpes los que dan la prensa el primero para bajar el segundo para dar vuelta y el tercero cuando ya está bien también se llena de perdido en el recorrido este de hoy sale de un viaje un viaje inmediato el corto el tiempo ahorita se me llena ya se anda llenando termino aquí en la colonia voy y tiro y regreso y luego ya no voy solo donde está el corte donde sigue las propinas se las dividen de sábado? si deja el lebrincho sale de ahí para todo tampoco creen que era de gratis está puros venitos si es que como es mucha basura son muchas infecciones las que se les puede hacer en una cortada en una cortada si bueno pues entonces dependiendo de la cortada si está muy grande pues les dan incapacidad los chacos se van unos días mientras que orea la cortada para que no vaya a ver y si tienen seguro el uniforme si 23 años trabaja igual también anduve de chacos también anduve trabajando de chacos y todo si no pues es que uno empieza desde abajo bueno también hay gente que ya pues nace con las posibilidades si ya no le toca empezar desde abajo pero yo creo que tiene más significado no empezar desde abajo pues digo yo que si no porque sabe uno como chocera aprende uno a a ver las personas de que de no andar uno rápido de no traerlos así encarrerado porque sabe lo que ya por ahí pasó y que no es fácil pues hayamos tenido disfrutar con la señora de allá porque se enoja porque no su basura ya tenemos tres semanas que no vamos pero yo le digo es que también quita su camioneta porque como voy a pasar yo una vez me aterque por no tener problemas con ella y le quebró un vidrio al camioneta total yo creo que pague un vidrio y me salió muy caro entonces le dije no sabe que tiene caro señora si usted tiene su camioneta de parada yo sabe usted que los días que yo paso no voy a quebrar otra vez el vidrio para yo pagarlo porque usted tenga su camioneta y estacionario a lo mejor le hago su basón el desperdicio el desperdicio que tiene que el desperdicio pues es que o usted en que lo recomienda porque ahorita dicen los muchachos que hay veces que les explota la basura el desperdicio en la cara si pues es que digo eso deben de echarlo por ejemplo como en bolsas aparte yo me imagino el desperdicio todo eso o congelado o no también pues también muchos si los echan congelados no han mordido los muchachos los muchachos los han asustado y lamentada campana de la basura que en otras ciudades a mi me ha tocado escuchar la campana pero pues por ejemplo aquí en donde yo vivo como es una ciudad pequeña este ya sabe bueno la gente los vecinos ya saben ya sabemos que días pasa la basura entonces por ejemplo por mi casa pasa un martes entonces pues ya se sabe ahí en la casa que el martes se tiene que sacar la basura y bueno amigos pues así es como termina la basura que dejamos en nuestras casas esto es el proceso final y como podemos ver pues está la interferencia los invito a que sean un poquito más conscientes pues traten de organizar mejor la basura las cosas orgánicas y las que no las cosas que se pueden reciclar para el momento en el que ustedes entreguen la basura los recolectores de basura le den un mejor destino a las cosas que se puedan reciclar y bueno amigos pues de mi parte es todo le quiero agradecer a las personas que me siguen a las personas que están al pendiente de los videos ahí déjenme en los comentarios que les pareció el video de igual manera quiero agradecerle a las personas que hicieron posible este video a las personas que me autorizaron a los muchachos que me dejaron un día a grabar con ellos muchas gracias y pues estén pendientes para los próximos videos amigos los saludan nuevamente muchas gracias y